¡Hola mis amores! Soy yo de nuevo con la misma ropa del anterior video porque me dio pereza cambiarme y aparte me parece bonita y estoy grabando esto el mismo día El día de hoy vamos a probar todos los productos de maquillaje que les mostré en el anterior video lo que no me puedo poner en la cara se los voy a swatchear y les voy a contar qué tal está todo así que sin más preámbulo, ¡vamos a empezar! Y mis amores les cuento que volví con la cara completamente destruida este producto no es nuevo, no lo compré allá pero necesito cremita antes de maquillarme y es que hace, o sea había un cambio de clima impresionante en las madrugadas y en la mañana me hacía un frío que me moría y me ponía un buzo que, les voy a mostrar una foto por aquí porque lo metí a lavar entonces no se los puedo mostrar es súper súper lindo, súper abrigadito y yo aún así me moría de frío o sea me estaba congelando, yo no soy buena para el frío, yo soy una criatura de clima caliente y definitivamente estaba muy frío pero en la tarde como desde el mediodía hasta las 5 o 6 de la tarde hacía un calor, o sea un sol así súper enfermar y yo ¡oh por Dios! ¡la que suda! y en la noche por ahí desde las 6 o 7 de la noche empezaba a llover y volvía a ser mucho frío con lluvia entonces estaba o con calor o helándome o mojada completamente y mi piel se hizo una popo pero ahora sí voy a empezar por el primer producto y es que mis labios sufrieron horrible hola mis amores, buenos días les cuento que tiene terracita el Airbnb donde estamos y estoy muriéndome del frío tanto que se me partieron los labios tengo hidratante porque ya no está todo hinchado y como pudieron ver mis labios se hicieron nada o sea se resecaron muchísimo y el primer día amanecí como Angelina Jolie o sea una cosa así de labios gigante que no podía ni hablar pero fue súper chistoso verme así si me olvido decirles en dónde compré las cosas se los voy a poner por aquí en algún lugar de la pantalla el precio no se los puedo poner porque la verdad no me acuerdo las cosas que compré generalmente eran a las carreras estaba corriendo para un lado, corriendo para el otro pero compré este cosito que es un EOS no sé cómo se dice y es un hidratante de labios no sé si es de fresa, creo que es fresa coco huele delicioso, sabe súper rico pero Nati, ah de hecho les conté en el otro video que conocí a la caja de Nati y fue lo más hermoso de mi vida ella me había regalado uno de estos pero naranjita y me gustó mucho y me sirvió mucho estando allá entonces compré este rosadito y ahora sí vamos a seguir con la base esta base yo la busqué acá en Cali varias veces pero definitivamente no la encontré si ustedes saben dónde se compra déjenmelo en los comentarios aquí abajo esta es la infalible infalible pro glow de L'Oreal creo que está sellada ah no, no está sellada yo la compré en el tono 202 creamy natural pero espero que me cuadre ay súper súper líquida vean, se riega bastante y me la tengo que aplicar con este quesito porque mi esponja murió allá la guardé húmeda y se llenó de honguitos entonces pues obviamente no la podía seguir usando así y la voy a aplicar en el rostro y creo que tiene bastante alcohol porque me huele a alcohol en cámara se ve peor de lo que se ve en la vida real aquí en mi casa no me veo tan distinta pero en cámara me veo como un fantasma súper blanca y veo en mis brazos súper negritos de mi cara súper blanca pero mejorando un poco con el contorno y eso me veo como un fantasma pero hablando sobre el acabado me disculpan que me destruí un barrito ahí mientras estaba grabando pero el acabado está precioso se ve muy linda en la piel de verdad se ve súper bonita lo de Pro Glow no sé bien las bases que dicen glow me parecen como muy falsas porque yo no les veo ningún glow la verdad o sea no les veo como iluminan no la veo pues normal siento que está bastante fija sí siento que la tengo que sellar con polvitos como aquí alrededor pero ya la cobertura está linda es una cobertura media muy buena siento que me parejo muy bien el tono de la piel les cuento que ya llegó mi almuerzo así que me voy a ir a comer y me voy a hacer ¿cómo es que se llama? el corrector el corrector y el primer de los ojos porque de eso no tengo nada nuevo y vuelvo con ustedes a través de la magia de la edición después de comer porque me estoy muriendo de la hambre volví intenté hacerme bastante contorno y bronzer de todas formas siento que me veo pálida pero me veo pálida en cámara me estoy viendo aquí en el espejo y me siento normal y les cuento que comí con esta salsa que se llama salsa valentina y es la cosa más rica del mundo porque pica o sea en poquita cantidad pica un poquito pero es como salsa de tomate rica no sé es muy rica y ahora sí vamos no sé si empezar con los ojos o con los iluminadores porque estoy muy emocionada de mostrarles un iluminador en particular entonces voy a empezar por los iluminadores en una paleta creo que hay iluminadores creo que es en esta esta es de la marca Sanye o Sanye no sé cómo se diría y se llama Ice Chicks Original Brand no sé qué mate y shimmer y tiene la mayoría de sombras mate y en la parte de abajo tiene dos iluminadores el primero se llama Lilith y el segundo se llama Chloe Lilith es como un blanquito rosadito y Chloe es bastante dorado bueno creo que ahí sí los pueden ver es un iluminador bastante sutil es muy bonito de verdad me parecen muy bonitos pero no los voy a utilizar porque tengo otros que me gustan más y compré otro de la misma marca pero este sí es un iluminador individual también de la marca Sanye Sanye no sé cómo se dice y en la parte de adentro tiene un solecito este está en el tono número 3 habían otros bastante claritos uno blanco y este iluminador ay es súper bonito esta es la primera vez que me lo pongo en el rostro no me lo había puesto antes solamente lo había swatchado se ve súper lindo siento que no resalta nada de poritos ni textura del rostro como que la suaviza no sé si alcanzan a ver que mi piel se ve más suave de este lado se ve súper súper bonito y del otro lado les voy a mostrar el iluminador que uno me costó la vida espérate este iluminador me costó como un ojo de la cara de este sí creo que les puedo poner el precio porque me imagino que lo encuentro en la página de Sephora fui a Sephora con Nata y fue la experiencia más espectacular de la vida miren donde estamos tengo demasiada emoción ah por dios montón de labiales por acá iluminadores y obviamente ya me los puse en la mano porque soy yo make up forever labiales alineadores sombrita brush miren mis amores esto es beca nunca pensé que iba a tocar algo así son divinos la verdad es que estoy muriendo miren hay Fenty la línea de Rihanna y ahí está Rihanna siendo diva por supuesto me estoy muriendo mis amores miren ese iluminador o sea aquí se ve divino y en cámara se ve de la shit no sé por qué pero miren el glow tampoco enfoca odio mi cámara este es el iluminador de Rihanna de Fenty se llama Diamond Bomb es súper súper lindo este está en el tono creo que se llama How Many Carrots pero es súper bonito no sé si alcanzan a ver que tiene un montón de glitter y bueno resulta que esta cosa es un espejo completo así que ahí vieron mi desastre de allá atrás y así se ve por dentro es precioso o sea el empaque es precioso como ven ya lo he usado varias veces y todo de este iluminador es lindo y les voy a mostrar cómo se ve en la piel si ustedes lo tocan y es la cosa más suave de la existencia o sea es como como tocar un líquido porque es muy suavecito la textura es de verdad súper súper suave y aquí vamos este producto es bastante cargado de glitter no es tanto como que tiene un brillo húmedo como del otro lado que se ve parejito como húmedo este es glitter puro la verdad creo que esta brocha no lo está aplicando muy bien que digamos así que voy a aplicarlo con el dedo y después lo voy a difuminar con la brochita y como les digo es un montón de glitter pero se ve hermoso y siento que más que un glitter digo un iluminador facial este es como un iluminador corporal ahí sí ahí sí se ve el iluminador tiene un brillo precioso estas son de esas cosas que uno tiene que ver como en persona porque brillan súper bonito y me voy a poner un poquitito de este iluminador en los hombros porque me parece que se ve precioso y me gusta miren el tiburón ahí miren mis manos se ven como si hubiera tocado ángeles se ve hermoso la verdad este iluminador creo que les mostré un pelo mientras les mostraré este iluminador es súper súper lindo obviamente no les digo cómprenlo porque de verdad es muy costoso y siento que es uno de esos iluminadores que solo se usa para una ocasión especial porque tiene bastante glitter o sea el reflejo no es como que me lo voy a poner todos los días sino que es un montón de glitter encima y ahora sí vamos con las paletas compré compré cuatro paletas tenía más pero fueron regalitos para mi familia y para mis amigas entonces esas ya no las tengo porque ya las entregué tengo esta paleta que se me hizo parecida a las de covergirl entonces le di una oportunidad esta es de la marca no sé si SFR Girl ah sí esa es la marca SFR Girl se llama Ultra Shiny y está en el tono número 2 creo habían paletas muy similares ahí donde compré esta o sea estos colores estaban como repartidos los mismos colores en diferente orden se sienten un poquito arenositas pero el pigmento es súper chévere les voy a mostrar qué tal se ven son un tris polvositas pero el pigmento es muy lindo y siento que sí están como no sé bien distribuidas en cuanto a color y bueno esa paleta le hice swatch porque creo que no la voy a utilizar pero me parece súper linda por eso traje de estas un montón porque la pigmentación me impactó muchísimo me gustó demasiado y siento que los colores están muy bien combinados se ven muy bonito me voy a quitar ahora los swatches con esta aguita micelar esta no la compré allá esta la pueden conseguir acá en Colombia pero me parece súper chévere y se las quería mostrar porque es de un formato súper raro con esta me quito siempre los swatches y es en formato espuma ven es agua micelar desmaquillante en espuma y siento que hace como tan fácil la parte de la desmaquillada porque uno como que saca la espuma la soba la limpia y ya está creo que la que voy a utilizar es esta de la marca Pink 21 se llama Crystal Sugar creo que esta es la que voy a usar entonces les voy a swatchear estas dos de acá para que ustedes las vean esta también es de la marca Pink 21 y se llama My Needs en la parte de atrás dice que es de China yo juraba que eran marcas mexicanas pero bueno las compré en el centro entonces no me siento como muy engañada porque yo sé que probablemente las cosas del centro son ay que cosa tan suavecita que las cosas del centro son chinas esta sombra mate se siente muy suavecita ninguna tiene nombre así que los voy a mostrar como por las filitas siento que estas sombras tienen algo en común y es que los shimmers se sienten arenosos pero pigmentan muy bien y la sombra mate si está bastante suavecita y ahí pueden ver el pigmento de las cuatro primeras la sombra mate si está bastante arenosita creo que a estas sombras les va muy bien en los shimmers y creo que por eso no tiene tantas mate esta paleta tiene 1,2,3,4,5,6 sombras shimmer y 3 sombras mate creo que pude haber dicho 9 menos 3 pero a la vez estaba insegura de mis matemáticas entonces no sé y ahora les voy a swatchear estas tres bueno creo que podría ser las cinco últimas esta, esta y esta tres de acá a ver qué tal están la de la mitad también es mate es un rosadito mate y se repite lo mismo de la textura están un poquito arenositas pero pigmentan bien y así se ven las sombras y esta creo que la puse muy incómoda para swatchearla pero bueno esa sombra cremosita creo que es la más polvosa de todas y tiene buen pigmento pero en cámara no se ve porque es casi del mismo color de mi piel pero el resto de sombras están súper bonitas pero no sé si alcanzan a ver aquí que es como arenosita como que no se distribuye muy bien y si ven que los colores se repiten más o menos de una paleta a otra es porque yo tengo el mismo gusto de sombras no sé si ustedes han notado que yo utilizo casi siempre el mismo color como la misma gama de colores y es porque no sé esos colores me parecen bonitos pero sí habían opciones de sombras como con tonos azules con tonos verdes y pues no sé no son como a lo que yo me siento atraída a mí me gustan este tipo de colores como doraditos morados así esta paleta me parece hermosa estos son los dos iluminadores que les mostré antes así se ve la primera sombra que se llama cárida es un color crema así se ve la segunda sombra que se llama gema es un color cafecito medio así se ve la sombra linda que es un tono como dorado y oliva y así se ve la sombra micaela que es una sombra anaranjada esta es la más folgosita no sé si alcanzaron a ver que se cayó un montón y tengo como un montón en el dedo y esta de acá es la sombra abelín que me pareció hermosa miren el pigmento el pigmento está súper lindo creo que esta paleta me llama la atención por ese color de la mitad ese color moradito me parece súper súper bonito así se ve el tono lindsey que es un cafecito glitter brillantico así se ve el tono lisa que es un café medio pero con su tono cálido así se ve el tono mabel que es un café oscurito y así se ve el tono madeleine que es el tono negro aquí se swatchó mal porque tengo la piel húmeda del removedor pero está bastante pigmentada y siento que se ve muy bien esta sombra y la que sí voy a usar es la que les mostré que se llama candy sugar de la marca pink 21 no sé qué look hacerme quiero hacerme algo suavecito de pronto con estos colores suavecitos de acá y ya que las tengo cerquita voy a empezar con este maquillaje la verdad estoy un poquito indecisa de lo que voy a hacer entonces voy a empezar por un tono clarito y me voy a poner el color marshmallow que es como un suavecito rosado pálido como un palo de rosa bien suavecito y lo voy a poner como un color de transición en el ojo casi hasta la ceja y ahora voy a tomar un color un poquito más oscuro que se llama donut bueno donut es bastante polvosito siento que se está cayendo bastante de la brocha pero no es problema para nada porque siento que el pigmento está bien y que se distribuye muy bien en el ojo igual no tengo caída en la parte de abajo solamente es como sacudir la brochita un poco antes de irme directamente al ojo se están difuminando muy bien se ve una transición súper suavecita y eso me gusta ahora voy a poner cotton candy ahí como en el mismo lugar donde puse la anterior porque quiero que se vea más rosadito más cálido no tan café sino como más rosadito y ahora sí me voy a ir con un tono más oscuro voy a utilizar tiramisú en la parte externa de mi ojo y este es un color como cafecito rojizo no tiene tanta caída como los otros dos pero como ven no tiene tanta pigmentación como los otros dos pensé que se iba a ver un poquito más fuerte voy a agarrar otro poquitito de ese color tiramisú y ahora sí siento que está pigmentando un poco mejor pero de todas formas se queda corto no sé si alcanzan a ver en la paleta se ve bien oscurito como café bien cargadito pero acá se ve igual que los otros colores bueno ese tono es el primer tono que no me gusta voy a aplicar el color chocolate que es un café muy oscurito en la parte externa del ojo como para darle profundidad a ese pedacito y siento que el problema de estas sombras va a ser los tonos oscuros porque no se ven oscuros no siento que se vea igual a como lo estoy viendo en la paleta y siento que como son polvositas las voy construyendo y ya no se dejan construir encima como que no se me están pegando al párpado sino que las podría como golpear facilito y se irían voy a utilizar el tono negro que no hay nada más oscuro que eso para poder oscurecer la orillita del ojo y espero que de verdad se vea bueno este sí este sí está funcionando bueno creo que este color de sombra sí está bien porque sí oscureció la orillita externa pero no sé si están viendo como que se agarra en algunos pedazos y no se agarra en otros pedazos está dudosa la calidad de estas sombras complejo no me está gustando o pollo las sombras claritas me encantaron ya me manché en la parte de abajo pero las sombras oscuras definitivamente no me gustan pero bueno creo que voy a utilizar la sombra que se llama sugar creo que voy a utilizar sugar me encantan los nombres eso sí me parece una cosa hermosa sugar es como un oro rosa precioso que brilla bastante bueno sí definitivamente los shimmers son lo fuerte de esta paleta se ven hermosos lo estoy aplicando con el dedo porque siento que el dedo es la mejor herramienta para aplicar sombras shimmer siento que se está viendo preciosa me estoy poniendo una segunda capita con la brocha otro poquito con el dedo para que quede súper brillante y creo que esta sombra si me gusta la seguiré utilizando como la paleta solo por esa sombra porque se ve preciosa y no tengo ninguna que se asemeje a ese color y me voy a poner en la parte interna del ojo un color que se llama taffy que es como un beige brillante me la voy a poner en el área del lagrimal ay este sí está lindo me encanta se ve súper bonito me lo voy a difuminar con el dedo porque creo que exageré con la cantidad y me voy a poner en la parte de abajo de los ojos un poquitito de ice cream que es parecido a marshmallow el primer color que apliqué pero es un poquitito más oscuro como para darle ay sí miren los colores claros los colores de transición están perfectos se ven hermosos creo que lo único que falla esta paleta es en los tonos cafecitos como cafés oscuros bueno mis amores me hice las cejitas y el otro ojo y cuando trabajé este otro ojo así sin hablar solamente yo con la paleta creo que me fue mucho mejor se ve mucho mejor difuminada acá siento que hice un pequeño lodazal con el negro aquí siento que como ya conocía la sombra me controlé un poco más y la experiencia me ayudó con este ojito creo que se ve preciosa pero siento que a la vez habiendo probado sombras de muy buena calidad porque creo que no les conté en el anterior video fui a la casa de Nati grabamos un video y probé sombras me maquillé con la subculture de Anastasia Beverly Hills y también me maquillé con no me acuerdo cuál era la otra la usé dos veces creo que usé dos veces es la de Anastasia y creo que me arruiné para siempre para otras sombras porque siempre digo o sea que como no es la suficientemente buena pero sí me gustó o sea quitando eso de lado como poniéndola quitándola de ese nivel como no la puedo comparar con algo tan alto sí está chévere los colores que definitivamente para mí no funcionan son este de aquí y este de acá que nada que ver acabo de contar y tiene 21 colores o sea es una paleta bastante completa me gusta mucho que tenga colores cálidos pero que también tiene colores fríos porque pudín es un color como grisáceo más o menos lollipop también es un color frío jelly es un color neutro esta paleta me parece que está bastante completa está muy bien pigmentada los únicos dos colores que no me gustaron fueron los que les mostré pero de resto traté de probar la mayor cantidad de colores posibles y sí me gustaron me parece que el maquillaje de ojos se ve bonito y ahora vamos a seguir con un producto que me emocioné muchísimo al verlo pero luego vi el tubo y dije como me robaron porque en la caja se ve súper bonito voy a tratar de ver si encuentro una foto de la caja y se las pongo por aquí porque obviamente ya la saqué y la boté pero por dentro no sé si lo van a alcanzar a ver en cámara se ve como si lo hubieran usado se ve rayado por aquí el nombre no está bien escrito o sea está como raspadito no sé la verdad si lo van a alcanzar a ver pero siento no sé siento como si me hubieran dado una pestañina vieja pero venía en el empaque y estaba sellada con cinta entonces no sé qué pensar pero bueno esta es la máscara dice Lash Paradise Voluminous Lash Paradise de L'Oreal esta fue muy famosa porque la compararon con otra pestañina que no me acuerdo cómo se llama y que decían que era igualita y no sé qué y era como la versión barata de esa pestañina súper épica y ahora sí con mis pestañitas súper encrespadas vamos a ver qué tal está esta pestañina no me juzguen estas pestañas estas crecen para allá las otras crecen para afuera y la pestañina siempre se ve horrible de este lado entonces la vamos a poner en mi ojo bonito no sé si a ustedes les pasa también que tienen un ojo como que sí está bien y el otro es súper paila veamos qué tal nos va la brochita me gusta está gigante pero la forma me parece chévere normalmente no me gustan las brochitas que no son de silicona como que son de pelitos me parecen como raras para aplicar la pestañina pues creo que hizo un buen trabajo o sea no me mata no estoy aquí como oh por dios es la mejor pestañina que he probado me cayó algo al ojo genial me cayó algo al ojo lo apreté mucho y se me se me se metó en la parte de abajo pero bueno ya me voy a limpiar eso cuando esté seco creo que se ven muy bonitas o sea pues sí se ven más gruesas se ven bonitas pero siento que no es nada del otro mundo y no me gusta que están pegadas o sea estas están pegadas luego estas luego estas se ve como si tuviera seis pestañas porque todas se pegaron vemos qué tal me va del otro lado con mis pestañitas del lado feo pero como soy diestra creo que esta se me hace más fácil aplicarle la pestañina no me gusta el cepillo definitivamente este cepillo no es lo mío siento como que no me peinan las pestañas ya a ver no o sea ya sabía que de este lado se iban a ver horribles por dios aplicándolas en la parte de abajo un poquitillo por aquí por allá yo no sé si es que yo soy muy odiosa con las pestañinas o qué ay en la segunda capa se ve linda oh sí hay que aplicarle una segunda capa ay se ve preciosa siento que ya las separo un poco más se ven ay me salió súper gomelo ya las separo un poco más perdón yo no soy gomela para nada se ven súper bonitas será que me las mantiene así rizaditas y bonitas todo el día bueno la segunda capa ayudó bastante veamos si del otro lado la segunda capa va a ayudar también me van a hacer echarle una tercera capa pero tampoco quiero tentar mi suerte nada ya lo estoy haciendo no 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 ah no ok tercera capa no ya es demasiado pero dos capas sí se ven hermosas siento que se ven muy bonitas voy a tratar de limpiarme esto de acá abajo porque pues me manché bastante ¿no? les voy a mostrar de cerca la brochita para que ustedes la puedan ver tiene como una forma de reloj de arena se hace más delgadita en la mitad y sale bastante producto creo que le escuché a alguien decir que cuando esa pestañina se va secando es mejor porque se va haciendo como más gruesita no sé qué tal hasta ahora como primera impresión me pareció chévere a la segunda capa me encantó mis pestañas se ven muy bonitas pero como les digo hay que ver si duró o no duró y etc entonces les voy a poner aquí en pantalla Vanessa al futuro nos va a contar si sí funciona la pestañina no funciona la pestañina si la pruebo o no la pruebo y todas esas cositas y nosotros vamos a seguir con labiales creo que como son poquitos se los voy a mostrar todos en los labios aunque como les digo tengo los labios súper secos y feos entonces me disculpan ahorita que haga el acercamiento compré este labial estos los consiguen en crica yo los he visto en crica pero vi este color y me pareció hermoso entonces sentí que necesitaba tenerlo se llama forever y se ve súper bonito el empaque es como de plástico pero parece vidrio mate es muy lindo el empaque es como delgadito a lo ancho y bueno no o sea como es ancho aquí y delgadito de lado y este es un lip paint mate de la marca L'Oreal y está en el tono dead lips que nombre tan malo para un labial dead lips es como labios muertos nadie quiere tener los labios muertos o sea quiero que se vean lindos no quiero que se vean muertos pero bueno y de último compré este labial que es un infallible paint en de la gama metálica o metalizada y está en el tono 330 que se llama moon lust que es como luna lujuria lujuria de luna algo así voy a poner el metalizado de primero porque creo que ese no es el que me voy a dejar todo el día ay miren que asco lo saqué y salió un montón no sé si se alcanza a ver ahí ve y se ve parado se ve asqueroso ah what the fuck ah bueno pero no está duro está en textura normal pero por un momento me pareció que se veía asqueroso ay bueno aquí ya les puedo mostrar cómo se ve de bien difuminado este lado este lado sí me quedó como un lodo pero este se ve muy bonito y veamos qué tal está este labial el aplicador tiene una curvita no lo había notado pero sí se siente en los labios esa curvita y es como que abrazar a los labios se siente muy agradable el color se ve divino no sé por qué dije que no me lo iba a poner porque me encanta cómo se ve se ve súper lindo o sea pensé que se iba a ver así súper ordinar y como ay qué tipo tan ridícula la textura es muy agradable se siente como un labial en barra se siente muy suavecito en los labios los deja muy lindos no siento que enmarque ninguna resequedad se ven hermosos me encanta cómo se ven o sea no sé creo que hasta con la pinta con esta blusa me siento rara o sea como si tuviera una mega personalidad me parecen súper chéveres aunque está haciendo ver los dientes extra amarillos o sea es como wow miren bueno creo que en cámara no se va a ver pero me está haciendo ver los dientes extra extra amarillos y eso no me gusta pero bueno está bonito me gustó y así se ve el color dead lips de estas cositas lip paint de l'oreal se ve súper bonito siento que la textura es el labial mate más agradable que he usado en el mundo todavía lo puedo mover tiene cobertura completa está muy bien pigmentado pero se siente súper súper suavecito si a ustedes les gusta el look de acabado mate pero no les gusta que le reseque tanto los labios que se sientan como súper feos siento que este es el labial para ustedes obviamente transfiere no sé qué tal está la duración porque me imagino que sea bajita pero se siente muy suavecito se siente muy agradable y el color creo que se ve bastante lindo y creo que se llama dead lips porque parece que me hubiera puesto corrector en la boca en vez de labial creo que está bien creo que me gusta mucho si tiene máxima transferencia literal se van todos pero no me está acentuando nada de mis labios secos y están muy secos o sea están como compartiditos y yo los veo perfectos con este labial mis amores les cuento que se me cortó el video porque se llenó la memoria pero este labial de Revlon me gustó muchísimo también se siente bastante suave este sí se agarró a los pellejitos de mis labios pero no se ve mal o sea sí los marca pero no se ve mal entonces si ustedes tienen los labios muy resecos no se lo recomendaría si transfiere nunca se secó completamente siento que este labial mate bueno después de que le di un besito a mi mano sí se matificó pero antes de eso siento que no era para nada mate o sea yo lo veía bastante brillante ay miren me limpié con la toalla y la toalla estaba sucia qué vergüenza tenía cosita de las cejas pero sí me gustó me parece súper chévere como les digo los precios de todo la verdad no lo sé porque los compré corriendo pero si ustedes ven algún producto de estos por ahí y les gustó y bueno vieron ya la reseña o primeras impresiones aquí pues ya saben cómo funcionan y eso es todo por el video de hoy recuerden que las amo con todo mi corazón y nos vemos en el siguiente video chao 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 chao